Hola, muy buenas tardes. Pues así es, los últimos hechos violentos registrados en la capital de Norte de Santander siguen llamando la atención de las autoridades y de la población de la sociedad cucuteña, quien manifiesta sentirse insegura con todos los hurtos que se han venido registrando y también con los homicidios que de manera inexplicable distintas personas han sido víctimas. Los últimos casos, dos taxistas en diferentes sectores de Cúcuta han perdido la vida. Las autoridades, por su parte, argumentan seguir con las investigaciones y estar al pie y haciéndole seguimiento a los sospechosos para dar con los culpables de esta situación. Uno de los casos que más llama la atención es que en las últimas horas se registró un atentado a un miembro de la Iglesia Católica en el sector de Antonia Santos en la capital norte santandereana. En coordinación con la seccional de fiscalías, un grupo de tareas especiales que está al frente de la investigación verificando las diferentes hipótesis, descartamos de plano que haya sido un atraco y estamos verificando los hechos aislados que nos permitan orientar la investigación. Recompensas especiales hasta de 10 millones para aquel ciudadano o ciudadana que nos permita allegar información correspondiente a este hecho que hoy todos estamos reprochando y del cual nos solidarizamos. Tenemos una atención prioritaria sobre este hecho, nos hemos reunido con las autoridades eclesiásticas, hemos dado todo el apoyo a nuestro cura párroco, se encuentra en este momento en un trabajo importante adelantado por la seccional de investigación criminal, que en este momento hemos descartado que sea un hurto, un intento de hurto. Recordemos que hace pocas semanas las víctimas fueron un miembro del CTI y una menor que trabajaba en la empresa Apuestas Cúcuta 75 y quien al parecer también habría sido víctima de un hurto. Sigue esperando el gobierno local resultados contundentes por parte de la Policía Metropolitana de Cúcuta, al igual que la comunidad quiere que regrese la tranquilidad al perímetro cucuteño porque se sienten con zozobra al recorrer las diferentes calles y avenidas de la ciudad. Por el momento es toda la información desde Cúcuta, continúen ustedes con mucho más de Oriente Noticias. Con la cámara de John Alviares, informó Gustavo Ruiz, muy buenas tardes.